...de la lucha libre, con tus luchadores favoritos de fama mundial. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a otro grandioso programa de los campeones de la lucha libre, aquí por Tele 11, como todos los sábados a las 4 en punto, y el profe, como siempre, modelando. Yo no sé si se le debe cambiar el nombre, en vez de profe, llamarle el modelo de la lucha libre, porque este señor, cuando ve una cámara, enseguida comienza a modelar. Quizás se equivocó de profesión. Lo cierto es que está metido... Lo han dicho muchas mujeres, yo me equivoqué de profesión, debo ser actor de cine, galán de televisión, algo grande. Vamos a hablar sobre las atracciones que tendremos durante esta hora, veremos en acción, nada menos que el especial de Alex Porto, veremos qué pasó el sábado pasado en Carolina, cuando la Monster Ripper se enfrentaba a este señor que está a mi lado, al profe, y ustedes van a ver la clase de abusador que es este señor, porque es un cínico, es un descarado, que aquí viene, agarra el micrófono, dice esto, dice lo otro, pero a la hora de la verdad, puede hacer cualquier cosa, sin importar que sea una dama con quien esté luchando, y ustedes van a ver qué clase de personas el señor profe... Sí lo soy, sí, así un abusador... Sí, le encanta, ok, vamos a hablar que también tendremos durante este programa, cuando Dodge Mantell, el sucio Dodge Mantell, se enfrentó a Abdurah de Boucher, al monstruo de la máquina que ha traído por el profe a Puerto Rico. Vamos a tener también cuando el cubano Fidel Sierra estaba en acción aquí, en la isla del canto, Puerto Rico, veremos al ruso Nikolai Volkov en acción durante este programa, también veremos a Ricky Santana contra The Fly, y tendremos una situación que ha surgido en la lucha libre, si por casualidad no te has enterado, el ambiente está al rojo vivo, Huracán Castillo ha hecho de las suyas, la monster y Huracán Castillo han atacado a nada menos que a Miguelito Pérez, vamos a presentarles... Yo siempre he dicho que ese Huracán Castillo es un muchacho que tiene mucho por venir en la lucha libre. Bueno, vamos a estar presentando... Vamos a presentar lo que sucedió en la reunión del comisionado Félix Suárez con ellos, y también lo que ocasiona este tremendo incidente durante este programa. También tendremos video de lo que sucedió cuando, nada menos que Nikolai Volkov se enfrentó a la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, vamos a tener entrevistas con ellos en el programa, el programa está muy, pero muy interesante, esperamos que ustedes disfruten al máximo de la mejor lucha libre del mundo en este tu programa favorito. Profe, vamos a hablar de lo que va a pasar esta noche en Carolina, su luchador Nikolai Volkov, por razones ajenas a nuestra voluntad, la semana pasada no se presentó el sadistic Steve Strong, pero Nikolai Volkov fue otro gran luchador, de gran tamaño, de gran nombre, una leyenda de la lucha libre, fue a Carolina, luchó con Carlitos, usted estuvo envuelto en muchas de las cosas que sucedieron, el ruso ha arrestado a Carlitos y en breves horas se enfrenta en un tipo de lucha rusa, Russian Chain Match, encadenados a Carlitos, ¿cómo usted ve este encuentro en Carolina? Bueno, simplemente la semana pasada dejamos a Carlos Colón bañado en sangre, Nikolai Volkov... Lo dijo usted correcto, dejamos. Bueno, lo dejamos, yo estaba ahí acompañando a Nikolai Volkov, pero Carlos Colón esta vez está encadenado, y este hombre es un maestro en ese estilo de lucha. Ay, Carlos no tiene experiencia en lucha encadenado. Pero Carlos Colón lucha ahí a los puertorriqueños, a Nikolai Volkov viene de donde se originó ese estilo de lucha, Russia. Bueno, a mí no me importa si la lucha se originó en Rusia o no, yo lo que sé es que a través de los años he visto cómo el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, sabe defenderse, sabe lo que es la lucha tal y como sea, encadenado, aunque la ventaja está, como el profe señala, por el tamaño y también la experiencia en este tipo de lucha para el ruso Nikolai Volkov, Carlitos va a echar el resto, sabe que tienen que cuidarse esta noche en Carolina, además de la lucha entre Nikolai Volkov y Carlitos Colón, encadenado, veremos, choque de trenes, regresa el monstruo, la máquina Abdurla de Butcher, el profe lo trae para enfrentarte al Giant Warrior, la última vez que le fue también Abdurla contra el Gigante. En esos eran otros momentos, Abdurla de Butcher viene por una racha triunfante por el oriente, en Atenas, en Grecia, donde ha acabado con todo el mundo, y viene a Puerto Rico para cobrar una vieja deuda con el estúpido este del Giant Warrior. Tremendos encuentros, componen la cartelera Ricky Santana contra el profe, quizás esa cara no esté así mañana, debajo de esa máscara se van a ocultar muchos moretones. Voy a hacer fiesta con el Kubitsch. Veremos a Sasha contra la Monster Ripper, Sasha no está muy contenta de todo lo que ha sucedido con la Monster Ripper y todas las demás cosas, así que Sasha se enfrenta a la Monster Ripper. Veremos al Invader número 1 y al Supermédico 3 contra el Ring Lord, también el Invader 4 contra el Exporto esta noche en Carolina. Y noticia oficial, el próximo sábado, repito, el próximo sábado, en el Uriel de Valladolid ya se firmó esa lucha, muchos lo saben ya, por el Campeonato Universal, Carlitos Colón defenderá el título ante el hombre más fuerte del mundo, Dino Bravo, el profe, sabemos que usted está contento con esta noticia. Estoy de fiesta, estoy de gala, porque simplemente esta vez no va a haber quien salve a Carlos Colón, vamos a estar bien pendientes de que no nos vayan a hacer las trampas, de que no se meta el Invader, de que no se meta absolutamente nadie, va a ser Dino Bravo y Carlos Colón y nadie va a intervenir en esta lucha. Y que apunten esa fecha, el próximo sábado, en el Uriel de Valladolid, el hombre más fuerte del mundo, Dino Bravo, retando a Carlitos Colón por el Campeonato Universal, próximo sábado, en el Uriel de Valladolid. Y otro superencuentro será el próximo sábado, en el Uriel de Valladolid. Estamos listos para enviarlos al especial de Alex Porto. Ahora tenemos dedo mágico para especial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Profe ha hecho muchos comentarios sobre que si es esto, que si es lo otro, que si él domina la Monster Reaper. A continuación, nuestro director Alex Montalvo y el señor Eddie Hernández, les van a mostrar a ustedes lo que pasó el sábado pasado en Carolina, cuando el Profe se vio en dificultades con la Monster Reaper, y alguien vino a ayudarlo. Y estamos en el momento que la Monster se bajaba a golpe limpio, contra el Profe, golpe va, golpe, viene el árbitro, abajo del cuadrilátero, la Monster dominaba, y por aquí venía el Teniente James Allright. Miren qué abuso, dos contra uno, y aquí entra Ricky Santana al rescate de la Monster Reaper. Se pelea aquí a los golpes, mientras el Profe sigue golpeando a la Monster Reaper, y también hace que se vaya el Profe Ricky Santana al rescate de la Monster Reaper, que recibió fuerte castigo del Profe. Ahí está Ricky ayudando a la Monster Reaper. Ñigo Santana, siempre has demostrado que eres un cubano metiche, que anda metiendo las narices donde no tienen que estar haciéndolo. Pues te voy a enseñar esta noche, dentro de muy pocas horas en el Polideportivo de Carolina, cómo trata el Profe. De la misma manera que trata a las mujeres, también trato a los imbéciles como tú. Porque los cubanos y las mujeres son la misma cosa, la misma clase de cobarde, la misma clase de escoria, y simplemente sirven para una cosa, y es para hacernos los mandados. Y así que Ñigo Santana, te voy a demostrar a ti de la paliza que te voy a dar, voy a romperte la cara, y esa cara que cree que tienes de bonitillo, te la voy a desfigurar, porque tú eres feo, y eres orejón, y eres como el conejo, así que voy a acabar contigo. Ñigo Santana, prepárate, porque según lo que le dice la Monster Reaper, también te lo puedo hacer a ti, porque yo, el Profe, soy lo más grande, y no distingo ni por sexo, ni por raza, ni por edad. You know, Profe, it's no secret to anybody that I never liked you, never have and never will. You know, you walk around this island all, big and bad, saying, I beat up a woman, real proud of it, but I'm no woman, you see, I'm a man. So in a few short hours in Carolina, we're going to face each other in that ring, man to man. Well, maybe it should just be one man, because you're no man. I'm going to make sure that everybody knows that, because I'm going to put your shoulders to the mat, and I'm going to embarrass you in front of my people in Carolina, so Profe, you better be ready, because I'm coming out there to take care of business. We're going to take care of it, we're going to take care of it, and this abuse of a woman, and to show them how to fight El Nene de las Nenas, Ricky Santana se enfrenta al Profe, Sasha se enfrenta a la Monster Ripper, el Invader número uno y el Supermédico tres chocan contra The Ring Lords, el Invader cuatro se enfrenta a Alex Porto, entra la General ocho dólares, menores de once años cuatro dólares, todos los caminos conducen al Poli Deportivo, Guillermo Angulo de Carolina, esta noche a las ocho y treinta. Ven y disfruta de miércoles de acción, este miércoles a las ocho y treinta en Miramar, en el evento estelar, chocan expertos de arce marciales, con el caracé garincha CRC Choca, contra el monstruo la máquina, Atulad Butcher, el Invader número uno se enfrenta al cubano Fidel Sierra, Ricky Santana y el Giant Warrior se enfrenta a The Ring Lords y otro super encuentro este miércoles, el miércoles de acción en Miramar. Aquí en los campeones de la lucha libre le vamos a presentar cuando Atulad Butcher se enfrentó al sucio Dutch Mantel en los comentarios del Profe. Atulad Butcher rápidamente una de sus características principales, violento, rápido al ataque, no pierde tiempo, siempre haciendo fuerza, utilizando su mayor peso, su violencia, simplemente es arrollador y siempre lo ha sido y siempre lo será. Ahora mi opinión sobre esto es, ¿qué pasará esta noche en Carolina cuando se enfrente Abdullah a The Giant Warrior en el choque de trenes? Bueno la primera vez el Giant Warrior logró sorprender a Abdullah de Butcher, pero eso es simplemente un golpe de suerte, en esta vez Abdullah de Butcher viene preparado, ya sabe quién es el Giant Warrior, viene preparado, viene a desquitarse, viene a acabar con el estupidez, porque nadie ha podido quedarse con nada de Abdullah de Butcher. Pero el Giant Warrior se está echando gracias diciendo que él acabó con Abdullah de Butcher, que dio una paliza, y eso es algo que Abdullah de Butcher a nadie le perdona. Ahí está el monstruo, la máquina Abdullah de Butcher, enfrentándose al sucio Dutch Mantel, han pasado ya unos cuantos años de esta lucha, pero Abdullah nunca, nunca ha mermado en ese salvajismo, es más se puede decir Profe que ahora está más salvaje que nunca. En este momento Abdullah de Butcher está más cotizado que nunca en su carrera, nunca había tenido la... ¿Qué es lo que tiene ahí, qué es lo que utiliza ahí Abdullah? Yo no veo absolutamente nada. No veo nada, ok. Si el árbitro no ve nada, nadie ha visto nada. Bueno, yo sí vi que con un objeto ilegal atacó al sucio Dutch Mantel, lo niega Abdullah, y ahí está Dirty Dutch Mantel, aguantando fuerte castigo de Abdullah de Butcher. Otra vez castiga con fuerza el sucio Dutch Mantel castigado de una manera enorme aquí por el monstruo, la máquina, más de 400 libras de este tremendo Abdullah de Butcher. El tonelaje es impresionante y creo que en estos minutos está más pesado, está más fuerte, está simplemente increíble. Yo creo que el Giant Warrior esta noche no sale de Carolina. Ahí está Abdullah, agarra Dutch Mantel, lo choca, de cabeza contra el esquinero. Lo que sí también hay que apuntar, señor Profe, es que también el gigante Guerrero ha mejorado muchísimo desde ese último encuentro. Luce con más fuerza, más experiencia, y está listo para Abdullah esta noche en Carolina. Bueno, y de esto yo creo que va a salir ganándose el público, porque va a haber un mejor Abdullah de Butcher, va a haber un mejor Giant Warrior, simplemente, pero yo le sigo yendo a Abdullah de Butcher. Bueno, seguro, porque usted tiene el dinero ahí, y seguro, porque usted va a estar en la esquina de Abdullah, o sea que... Eso es obvio, de ninguna manera yo voy a dejar a este Abdullah de Butcher solo subir al cuadriato, donde un tramposo, un billy, un cobarde como lo es el Giant Warrior. Bueno, señor Profe, y ahora que la Monster ha hecho lo que ha hecho con Huracán Castillo, ¿eso significa que ustedes van a volver a ser panitas, amiguitos? Yo, con permiso, pero yo con esa individua no mezclo, yo quiero felicitar a Castillo y decirle que las puertas están abiertas siempre y cuando quiera venir solo. No, pero yo lo de la Monster Ripper. No, no me interesa la Monster Ripper, esa gorda fea. ¿No van a ser amigos ustedes? Amigo, no, no me interesa para nada. Y aquí ha vuelto, con el látigo, Shoe Baby, Dirty Dutch Mantel, castigando a Abdullah, el público, aplaudiendo al sucio Dutch Mantel. El árbitro Ricky Vargas le quita el látigo al sucio, que ha comenzado a castigar a Abdullah de Butcher. De la única manera que el ducio de Butcher ha podido dominar a Abdullah de Butcher es porque le estaba pegando con el mango de madera del látigo. Pero usted no habla de los objetos que ha utilizado Abdullah, de la manera que lo sorprendió. Y sonar la campana, eso usted no lo habla. Eso no es nada, eso son pequeños detalles. Pero lo importante es que simplemente Dutch Mantel sacó un látigo, un látigo increíble, grande, de madera. Abdullah no hace trampas, Abdullah nunca ha hecho nada ilegal, Abdullah nunca ha hecho nada malo. Miren ahora de nuevo con un golpe a la misma garganta del sucio Dutch Mantel para castigarlo. Ahí está, Arturo Carricero haciendo de la suya respuesta. Dutch Mantel con fuerte pegada. Otro más sobre el monstruo, se estremece Abdullah. Y Abdullah se mantiene de pie fuerte, violento, salvaje como siempre y recibe castigo. Esa es una de las características más importantes de Abdullah de Butcher. Recibe mucho castigo, aguanta mucho golpe y simplemente va a deponerse en su momento porque Abdullah de Butcher estoy confiado en él en todo momento. Es este momento que tiene que aprovechar Dutch Mantel, castigando con fuertes golpes a Abdullah el carnicero. Otro golpe más, ahí está el sucio Dutch Mantel a la segunda cuerda. Busca la distancia, Zangara. Lo azotó con fuerza a Abdullah. Ahí está Dutch Mantel tratando de amarrar el cuerpo de Abdullah. Pero toda esa mole humana no puede con esas cuerdas amarrarlo y el sucio recurre a otro agarre. El sucio está desesperado porque quiere dominar, quiere dominar a Abdullah de Butcher. Se le ha hecho muy difícil porque la fortaleza de Abdullah, la habilidad de Abdullah y sobre todo la reacción rápida de Abdullah de Butcher a pesar de su gran tamaño. Ahí está sangrando más ahora el sucio Dutch Mantel. Abdullah lo castiga con cabezazo, está haciendo lo que quiere. Abdullah es un peligroso, un peligroso luchador y ahí está con un gancho de ropa. El gancho de ropa, la garganta, el árbitro Ricky Vargas está tratando de separarlo. Abdullah, Abdullah no quiere hacer caso. El árbitro, el árbitro, inicia el conteo. No quiere escuchar a Abdullah, a Ricky Vargas y el árbitro van a sonar a la campana. Así concluye este encuentro de descalificación. Y algo así le puede pasar a Giant Warrior esta noche en Carolina. La última vez que el Giant Warrior y Abdullah de Butcher se enfrentaron fue en septiembre de 1990. En esa ocasión Abdullah trató de sorprender al gigante, mas no pudo. Veamos lo que sucedió en esa ocasión. Aquí estaba Abdullah, entraba Luz Riel de Bayamón en septiembre del 90. Quiso atacar al gigante, pero el gigante estaba listo. Comenzó a agredirlo con furia. Y ahora parte de una silla, comienza a clavarle ese pedazo de madera a la cabeza de Abdullah. Quien comienza a sangrar. Así recibió el gigante guerrero en 1990 a Abdullah de Butcher. El Giant Warrior sorprendía a la máquina, al monstruo, a Abdullah de Butcher. Le salió difícil al gigante Abdullah y en esa noche lució impresionante contra Abdullah de Butcher. Giant Warrior disfruta de estas pocas horas que faltan para que comience la lucha. Porque tal vez van a ser las últimas que tenga para disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida. Porque sabes lo que te toca, te toca enfrentarte a Abdullah de Butcher. La bestia, el animal, esa furia salvaje, esa bestia primitiva va a subir al cuadrilátero para acabar contigo. No para luchar, simplemente para exterminarte, para despedazarte como solamente Abdullah de Butcher lo puede hacer. A través de toda la historia ha marcado en la frente de muchos luchadores tu nombre en sangre. Ha dejado cicatrices muy profundas en todos ustedes. Y sabes una cosa, Giant Warrior, vas a ser la víctima. Porque tú te crees que habías acabado con Abdullah de Butcher, pero no hay quien pueda acabar con Abdullah de Butcher. Es demasiado grande, demasiado poderoso. Abdullah de Butcher, como pueden ver, es un increíble, un ejemplar. Que tal vez no sea humano, tal vez no sea lo que sea Abdullah de Butcher. Pero sí sé que es una bestia salvaje. Y que cuando suba el cuadrilátero para enfrentarse a ti, Giant Warrior va a ser solamente para despedazarte. Y si acaso, vamos a ver también mañana a Carlos Colón en Humacao enfrentarse a Abdullah de Butcher. Y Carlos Colón, esa guerra viene de hace muchos años, Carlos Colón. Es tu enemigo más fiero, tu enemigo más salvaje, tu enemigo más violento, Carlos Colón. Lo que ha sido notificado por ustedes, es otro otro de Proppy's failures. Él intentó intentar que se acerse a la giant warrior por usar Abdullah de Butcher. Bueno, ahora, tú traes Abdullah de Butcher back. Sí, ha terminado muchos carreres, pero no ha terminado mine. Estoy todavía tan orgulloso. Así que Proppy, tú traes Abdullah de Butcher aquí. Tú traes él a Carolina. Y ahora, vamos a ver qué pasa cuando las dos trenes se caen de nuevo. Sé que cuando se está hecho, voy a salir de estar orgulloso como siempre. El Gigante nos dice que ustedes vieron en el video otro fracaso del Proppy cuando trajo a Abdullah de la otra vez para acabarlo. Que no pudo la primera vez y no va a poder esta tarde, esta noche en el choque de trenes. Nos dice que el Proppy sabe que el Gigante puede acabar con Abdullah. Y que con el respaldo de ustedes esta noche en Carolina, que venga Abdullah, que trate lo mejor posible. No van a poder con el Gigante, el triunfo para esta noche. La mejor lucha libre del mundo regresa al polideportivo Guillermo Angulo de Carolina, esta noche a las 8 y 30. En el evento estelar, agárrense. En cadenados, el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón choca contra el ruso, Nikolai Volkov. En choque de trenes, The Giant Warrior se enfrenta al monstruo, la máquina, Abdullah de Butcher. El Nena de las Nenas, Ricky Santana se enfrenta al Proppy. Sasha se enfrenta a la Monster Ripper. El Invader número uno y el Supermédico tres chocan contra The Ring Lords. El Invader cuatro se enfrenta al exporto. Entrada general, 8 dólares. Menores de 11 años, 4 dólares. Todos los caminos conducen al polideportivo Guillermo Angulo de Carolina, esta noche a las 8 y 30. Cuba, Fidel Sierra. Árbitro, Ricky Valle, Benique. Hace muchos años nos visitó el cubano Fidel Sierra. Aquí en los campeones de lucha libre, en otra lucha de recuerdo. Les presentamos nada menos que a Fidel Sierra cuando se enfrentó a Víctor Cancel. En los comentarios, el profe. Yo recientemente me acabo de dar cuenta de que no todos los cubanos son malos. Hay algunos cuantos cubanos buenos como Fidel Sierra, Huracán Castillo Jr. Primero, señor profe. Usted no es nadie para juzgar a una raza o a unas personas. Y aquí en la lucha usted se lo ha contratado, el campeón de la lucha libre, para que usted haga comentarios sobre el luchador como atleta. No su raza, no su nacionalidad. Porque aquí respetamos a todos por igual. ¿Ya terminó el sermón? No, aquí no hay sermón. Aquí solamente le estoy leyendo la cartilla, como quien dice. Porque si no, su trabajo está en peligro. Bueno, yo vengo a comentar sobre esa lucha y quiero decirle mi opinión. Yo dije mi opinión sobre hay cubanos buenos. Primera vez que hablo bien de algunos cubanos, usted enseguida se incomoda. No lo profe, porque usted nunca habla bien de nadie. O sea, usted siempre está metiendo razas, colores. Y esto es lucha libre. Aquí hablamos de lucha libre y se respeta todas las demás cosas. Aquí está una derribada por parte de Cancel sobre Sierra, como siempre, atrevido, insolente. Y ahora, cuando regrese a Puerto Rico, ahora nos vamos a topar con un Fidel Sierra, que ahora es toda una estrella, que ahora tiene más fama. Imagínense cómo hay que tratar a este señor. Bueno, ese ego tiene que venir por las nubes. Pero obviamente gente grande y nos conocemos, él sabe de mi grandeza, yo sé de su grandeza y simplemente lo sabremos tratar. ¿Ya está buscando usted su porcentaje ahí? Bueno, tal vez, si al hombre le interesa los servicios de un gran manejador, aquí lo puede tener a un precio módico. Ahí está. Y a Castillo también le ofrezco mis servicios. Sí, y ahí a la Monster Ripper. La Monster Ripper se puede ir a freír espárragos. Bueno, ahí está Fidel Sierra, castigando con fuerza a Cancel. ¿Quién reposta ahora? Y Cancel no tiene un pelo de listo, digo de tonto, ni de listo tampoco, porque no tiene pelo. ¿Qué le pareció el chiste? No, me pareció muy mal. Está muy bonito, ¿no? Me pareció muy mal. Aquí está Cancel con un barrecampo tremendo. Y ahora Sierra lo frena y le aplica un golpe prohibido a la garganta. Lo lanza a las cuerdas y un rodillazo bastante bajo a la lona, Víctor Cancel. Fidel cierra el ataque, lo levanta y ahora le aplica una quebradora corta a la misma columna vertebral. Va a buscar la tercera cuerda y ahí está un rodillazo atómico. Increíble, muy buen rodillazo de parte del cubano. El cubano cierra, se apunta a otra victoria y muy pendiente a él que regresa a Puerto Rico. Amigos televidentes exclusivos, tenemos para todos ustedes, los fanáticos de Puerto Rico y del exterior, la reunión con el comisionado, Félix Suárez de la Comisión de Boxe y Lucha. Y precisamente acá van a entrar los nuevos campeones mundiales, Miguelito Pérez, Huracán Castillo y la Monster Rip. La situación está al rojo vivo, fue un encuentro controversial, vamos a agradecer al comisionado. Señor comisionado, muchas gracias por permitir que estemos aquí nosotros, esto es algo bien importante. Sabemos como quien dice en la calle, la situación está al rojo vivo, una situación bien controversial. Como comisionado, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos que se entrevistó con el Bronco y el Invader sobre esta lucha controversial. ¿Qué está pasando, señor comisionado? Bueno, Castillo, Castillo, estamos hablando que él es el comisionado y esta es su oficina. Bueno, amigos, aquí vamos directamente, vamos directamente al video. Aquí estamos bien, el momento culminante de la lucha. Patadas voladoras de Miguelito, saca fuera al Bronco, el Invader en pelea con Castillo y aquí se va a lanzar un tremendo tope, nada menos que Miguelito cruzó los aires, precioso el lance y miren ustedes cómo la Monster, el árbitro está en la espalda, la Monster, hemos visto, lo viró a Castillo, lo puso encima, el árbitro se vira y ahí está a la cuenta de los tres segundos, nuevos campeones mundiales. Bueno, amigos, lo hemos visto, señor comisionado, vamos a ver lo que pasa aquí. Ya, ¿verdad? Como ustedes vieron, yo entiendo que fue una derrota injusta. No, 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 perdón, no, porque lo único que estaba haciendo la Monster ahí fue haciendo alemanes con la mano. ¿Qué es lo que estaba haciendo la Monster dentro del ring? Alemanes con la mano, diciéndome que lo hubiera. Yo entiendo que la derrota del Invader y el señor Bronco fue injusta y yo le propuse a ellos, a Invader y a Bronco, dos alternativas y yo la aceptaron y fue que la primera, ustedes entregaron su título, yo se la entregaba al señor Invader y al Bronco, y la segunda, de que ustedes me entregaran el título a mí y unas revanchas inmediatas. No, 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 porque nosotros somos los campeones y nosotros le dan unas revanchas. Yo creo que fue las dos, fue el acuerdo y Miguel fue el día. Vamos entonces para el público, las dos alternativas que se han planteado para el Bronco y para el Invader. La primera es que ellos rechacen ese triunfo y les devuelvan los títulos a los campeones, en este caso al Bronco y al Invader. Y la segunda es, o sea, que dan los títulos congelados e ir a una revancha entonces. Bueno, ¿qué deciden ustedes que son los campeones delante del comisionado? Lo que he decidido es que le vamos a darle una revancha por los campeonatos mundiales porque nosotros somos los campeones actuales. O sea, ok. Pues ustedes van a dar una revancha entonces al Invader y al Bronco. Vamos con la revancha. No, 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 no. No puedo ir a esa revancha porque a mí me vengo a dar cuenta de lo que pasó. No, 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 no. No, espérate, no. ¿Tú no habías visto esto? ¿Tú no habías visto esto, Miguel? No, yo no sabía nada de eso. Si yo estaba abajo con Bronco, estaba casi en el cabo. Y yo lo que tú estás diciendo es ver lo que usted dice. Esto es una derrota de emoción injusta. Pero ¿por qué tú dices que derrota, Miguel? Esto es una derrota de emoción injusta porque eso no tienen que hacérselo a ellos. ¿Por qué nosotros le ganamos así? ¿Por qué tú no podemos ganarle legal? Ellos no tienen que meterse en nada. Vamos a entregarle esto. Pero yo, de verdad, de verdad. ¿Pero por qué tú tienes que entregarle a correr? Me siento mal, me siento mal. Usted fue campeón mundial. ¿Por qué tú tienes que entregarle a correr? Porque no ganamos legalmente. Si nos quedamos con esto, vamos a tener una victoria. Y aceptamos esa victoria, va a ser los campeonatos de cartón. ¿Por qué tú dices que somos campeones de cartón si ya le ganamos? Sí, pero lo viste. Y tú sabes que en otras ocasiones, Miguel, a nosotros nos han robado las correas. Sí, Castillo, pero tú sabes que en otras ocasiones han sido otros luchadores. No han sido en vez de Bronco, son de la misma ejército de la oficina de nosotros. Vamos a decidir una cosa. Entrega la faja. Pero tú tienes que entregar la faja. Tienes que entregarla, pero usted lo pide. Pero Miguelito quiere entregar los campeonatos. La decisión es que... Vamos a ser campeones mundiales. No, si nos quedamos con esto, vamos a ser campeones de cartón. Vamos a entregar la faja. Ok, pero ¿por qué tienes que entregar? Yo decido, ok, un momento. Yo decido que voy a entregar la faja. Bueno, Miguelito... Tú decides... Miguelito acaba de entregar los campeonatos. ¡Guau! ¡Vamos a entregar los títulos y se formó la grande aquí! ¡Vamos a hacer eso nosotros! Bueno, amigos, como ustedes vieron, Miguelito Pérez devuelve los títulos mundiales. Bronco y el Invader reciben los campeonatos. Por ende, el comisionado Félix Suárez es testigo de momento que renuncia al título Miguelito Pérez. La situación se puso bien, pero bien caliente. Ustedes escucharon, inclusive tuvimos que hasta ponerle un sonido diferente a la parte donde el castillo estaba hablando, porque fueron palabras bien fuertes de él y la Monster Reaper. Ahí no termina esto, porque en Miramar se enfrentaba a Miguelito Pérez y Huracán Castillo, nada menos que a The Ring Lords, y esto fue lo que sucedió. En un momento dado del encuentro, vemos cómo The Ring Lords están dominando, y aquí vemos cuando Rick Slayer detiene para que Miguelito no llegue a la esquina. Miguelito Pérez está hablando con la Monster Reaper, y aquí va a darle la mano a Miguelito, pero él no le da el relevo, sigue el castigo ahora por parte de The Ring Lords sobre Miguelito Pérez. Ahí está el conteo, pero Miguelito rechaza la cuenta, va a buscar de nuevo a su compañero, Huracán Castillo le dice que siga, que él puede con Rick Slayer le dice, y aquí recibe más castigo, Huracán Castillo se negó a darle el relevo a Miguelito. Vamos a ver lo que pasó después. Pérez González conectaba, golpe fuerte a Miguelito, buscaba el conteo, se escapaba Miguelito, insistía de nuevo, Pérez González sobre Miguelito, desesperado Miguelito llegaba a la esquina, Huracán Castillo no le daba el relevo, le decía, tú puedes Miguelito, tú puedes, y dejaba a su compañero a merced de The Ring Lords. Seguiría el castigo, Miguelito aguantando, tratando de llegar a donde está su compañero, aquí Miguelito se la juega fría, pero falla ese tope suicida, se lastima aún más, Castillo nunca intentando entrar a defender a su compañero, y aquí observen el momento donde Miguelito va a buscar ayuda de Castillo, y Castillo no le da el relevo, sigue el castigo Miguelito con tremendo botazo, y aquí Huracán Castillo a ningún momento le da la mano, la monza está ahí observando, Miguelito escucha que Castillo le dice que siga, que él puede. Siguió el castigo Miguelito, tratando de defenderse, y vamos a ver si ustedes escuchen el sonido original. Miguelito va a llegar a donde está Castillo, ahí está, que le da el relevo, pero Castillo no quiere, y Miguelito se baja del ring, Miguelito ya no quiere seguir luchando, le está dando una paliza, la monza Ripper lo detiene, Miguelito le dice a la monza que Castillo no le quiere dar el relevo, aquí está, la monza no quiere que se vaya para el camerino, ¿qué es esto? Miguelito quiere irse para el camerino, la monza no lo deja, Miguelito ya no quiere luchar, y Castillo le pegó un golpe, Miguelito responde, la monza la agarra a Miguelito, ¿qué es esto Eliud? ¿qué es esto? Esto es increíble, están atacando, y se recorremente ahí a Miguelito Pérez, que está recibiendo mucho castigo. Lo chocó contra el tubo del ring, la monza Ripper no permitió que entrara el camerino, y vino Castillo, y esto es producto del coraje que tiene la monza, y Castillo, porque Miguelito entregó los campeonatos, pero esto es bien cobarde lo que está haciendo, contra un hombre que se puede decir, ha sido su hermano, sin serlo, más que compañero, ha sido su propio hermano, Castillo es un canalla, un sillazo está sangrando Miguelito. Lo está atacando Hugo diabólicamente, le dio con todo lo que tenía, lo golpeó contra el tubo, y continúa, ahora lo lleva hacia el centro del cuadlátero. Esto es tremendo, los ringlers, ustedes no saben lo que han pasado, obviamente, ellos ganan, los ringlers ganan la lucha, porque no volvió al ring, ni Castillo, ni Miguelito, pero ahora lo que estamos viendo, es una masacre, y el público está repudiando, ahora acá en Castillo, ha cometido el error más grande de su vida, porque está lastimando, a un hombre que hubiera dado hasta la vida por él, una familia prácticamente, la Montserripe le ha dado instrucciones, para que siga golpeando, a Miguelito, que está sintiendo fuerte castigo, y ahí está, tremendo lazo por aquí, entra Carlitos, al ring a detener esto, estos son prácticamente como hijos de Carlitos, los quiere muchísimo el Invader también, aún con la ringa que ha tenido el Invader con el Bronco, entró a detener a Castillo, y empujó a Carlitos, y al Invader, y mira esto, Castillo, la Montserripe, no están volviendo a los camerinos, sino que se van para la calle, la Montser, y Huracán Castillo, se van para la calle, Hugo, la reacción de Huracán Castillo, ha sido inesperada, atacó a Carlitos Colón, atacó al Invader 1, y podríamos decir, que esta es la paliza más grande, que ha recibido Miguelito Pérez, bueno yo condeno, públicamente lo voy a decir, yo condeno, lo que he visto Huracán Castillo hacer, yo creo que ha fallado, como hombre, como amigo, y como compañero, porque Miguelito y Castillo, no son una amistad de un año, crecieron juntos, desde niños, recuerdo, todo lo que fue la infancia de ellos, cuando comenzaron en la lucha también, y esto no se hace, han viajado juntos, han traicionado Huracán Castillo, la confianza de una familia, de un público, yo no sé lo que va a pasar de aquí en adelante, pero yo creo que esto no se lo merecía Miguelito, ni la platicada, y luce bien lastimado, Miguelito Pérez, se lo lleva el Invader, y Carlitos Colón, estamos bien enojados, con lo que hemos visto, que Castillo y la Montserriper, han hecho, cuando llegamos a la lucha, cuando llegamos a la lucha, cuando llegamos a la lucha, vamos a llevarlo a la lucha, y vamos a llevarlo a la hospital, porque, ¿sí? Nosotros somos el mejor taguero, queremos un título, Carabinan Express, cuando llegamos a la lucha, vamos a llevarlo a la limpieza, a la limpieza, bueno, nos decía Rick Slayer, que ellos están aquí para triunfar, vamos a enfrentar a los milos, yo sé que es una pareja bien fuerte, y bien ruda, y quieren venir aquí, a derrotar a todas las parejas, pero con Invader 1, y este servidor, ese guiso no se les va a dar, así mismo, el super médico número 3, lo ha dicho casi todo, han allegado aquí a Puerto Rico, esta pareja, que quieren hacer nombre aquí en Puerto Rico, son tremendas parejas, porque los ha visto luchar, tienen muy buenas combinaciones, tienen muy buena condición, tienen de todo, me parece que han luchado muchísimo, pero esta noche, en la cancha bajo techo de Carolina, las cosas se le van a poner diferentes, porque nosotros, vamos a subir la jim, con una sola cosa en mente, y es de pararlo, y los vamos a parar, esta noche, en la cancha bajo techo de Carolina, auténtico, que saca lo italiano en ti, capricho restaurante, para audiciones, digo, reservaciones, llame al 725-9236, y en los campeones, y en los campeones de la lucha libre, Johnny Rich, para enfrentarse, al ruso, Nikolai Volkov, no será nada fácil, este hombre es super poderoso, y si no, que lo diga el profe, obviamente va a ser cuesta arriba, para ese Johnny Rich, porque Nikolai Volkov, es un hombre poderoso, y se comunica nada más, la constitución física, el tamaño, el poder de Nikolai, ahí está Nikolai Volkov, castigando, a Johnny Rich, viene tremendo rodillazo, lo mandó a la lona rápidamente, y ahí está, con rapidez, Nikolai Volkov, luciendo, fuerte y rápido, contra Johnny Rich, esta noche en Carolina, se enfrentará, al acróbata de Puerto Rico, en un tremendo encuentro, que él pidió, precisamente encadenado, obviamente Carlos Colón, la semana pasada, fue un cobarde, no se atrevió a enfrentarse, a Nikolai Volkov, que estuvo yendo, en todo momento, y es por eso, que Volkov ha pedido, este estilo de lucha, para que Carlos Colón, no pueda escaparse, y de este estilo de lucha, Volkov la conoce, a la cabalidad, Nikolai Volkov, atacando, a Johnny Rich, el árbitro hacia atrás, se empuja al ruso, tremendo, el botazo, lo agarra, lo lanza, contra el esquinero, y a la carga de nuevo, nunca se detiene, este Nikolai Volkov, tremendo, el cabezazo, quien no recuerda, la fabulosa pareja, que han formado, a través de los años, en la Federación Mundial de Lucha, The Iron Sheik, y Nikolai Volkov, tremenda pareja, y en luchas individuales, este señor ha paseado, su nombre y su fama, a través del mundo entero, es uno de los luchadores, los mejores rusos, mejores de todos los tiempos, lleva años en la lucha libre, y siempre se ha mantenido, en los lugares estelares, y creo que se debe, a que es un amante del gimnasio, tan pronto llega a cualquier sitio, lo que pregunte, donde están los mejores restaurantes, y los mejores gimnasios, ya yo lo lleve a los mejores sitios, para que entrene, para que se mantenga, en esa óptima condición, que siempre lo ha caracterizado, para que Carlos Colón, se lleve la sorpresa de su vida, a cuando esta noche, sea derrotado, por Nikolai Volkov, mire nada más, este poder, con una sola mano, wow, fuerza, tremenda, de Nikolai Volkov, aquí está, no le gustó, como el árbitro se metió, en el medio, entre él y su oponente, ahí está, lo agarra, lo levanta, y aquí está una quebradora, lo tiene ahí, y miren esto, como lo levanta, lo levanta, como si no pesara nada, y ahí está la victoria, para Nikolai Volkov, quien se verá esta noche, contra Carlitos Colón, el profe tiene unos comentarios, y ahora vamos a ver un vitiado, de lo que sucedió, la semana pasada, de la paliza, que le estaba dando, Nikolai Volkov, a Carlos Colón, bueno, y aquí estamos, en el momento profe, donde Carlitos, reaccionaba, ante el ataque fuerte, de retador, esto sucedió, el pasado sábado, en Carolina, por el título, universal, retaba a Nikolai Volkov, a Carlitos, tremendo sentón, y ese fue usted profe, que le coloca la bota, y esto no es, no sé que sucedió, parece que hicieron un truco de cámara, o algo, ah un truco de cámara, usted no agarró la bota, de Nikolai Volkov, yo soy incapaz, de algo así, bueno la lucha sigue, Carlitos, de nuevo al ataque, y un lazo, que le mete también, parte de su cuerpo, el tacle combinado, y el profe, una vez más señor profe, usted le coloca la bota, no solamente, le estaba avisando al árbitro, que tenía el pie en la soga, usted no hizo nada entonces, yo no he hecho nada, que es de, wow, que cinismo, que cinismo el suyo, señor profe, ahí está, Carlitos, con tremenda plancha corta, el sello de la casa, ablandando la pierna, de su rival, Carlitos, ejecutando al máximo, con buena velocidad, aquí está la figura cuatro, y usted viene, y se trepa, al cuarilátero, mire esto, que fue eso, solamente estaba en la esquina, al vecino de algo, en la esquina, estaba arriba del ring, el cobarde me atacó a traición, ah, el cobarde me atacó a traición, bueno, y aquí le estaba andando, un poquito de lo que usted se merece, mientras, aprovecha el hijo de la boca, y aquí está, lo choca, de cabeza, contra el tubo del cuarilátero, contra el poste, Carlos Colón, es un cobarde, usted no satisfecho con esto, se da cuenta, que ahora su luchador, está dominando, Carlitos, está sangrando, y ustedes van a ver, cómo el profe ahora, claro está, como Carlitos está en el piso, y está sangrando, ahora él viene, como un valiente, y agarra, a sujeta a Carlos, para que Nicolás Volkov, lo golpea, lo que se merece, el árbitro se mete, cuando él me estaba pegando, a mí todo, y por aquí viene, el Giant Warrior de rescate, me acompaña Nicolás Volkov, el hombre que la semana pasada, por poco acaba con Carlos Colón, y esta noche, dentro de muy pocas horas, en el polideportivo de Carolina, va a ser lucha, estilo ruso, con cadenas, Carlos Colón, cuando yo vine, la gente cree que es mejor, ser un hielo, que ser un hielo, en el cielo, y yo escucho, Puerto Rico, crees que estás en el cielo, pero cuando te viste conmigo, el rango de la última vez, Carlos Colón, estás ruso como un hielo, eso es lo que eres, así que hoy, vas a encontrar, que no puedes correr, porque tengo, una rusa, un hielo, lo dice Nicolás Volkov, que en Rusia piensan, que mejor estar muerto, que ser un cobarde, y tú Carlos Colón, le demostraste la semana pasada, que eras un cobarde, te fuiste a correr del cuadrilátero, y es por eso, que esta noche, él quiere enfrentarse a ti, en una lucha, con cadenas, estilo ruso, así que Carlos Colón, prepárate, porque Carlos Colón, vas a ser aplastado, y vas a ser sangrado, como nunca lo has hecho, porque Nicolás Volkov, viene con una misión sagrada, y es acabar contigo, el sábado pasado, en Carolina, yo tenía a Nicolás Volkov, listo para aplicar la figura 4, y vino el maldito oeste de Profe, entrevino en la lucha, y causó que la descalificaran, pero esta noche, en el polideportivo, va a ser diferente la historia, porque él pidió esta lucha encadenado, porque ellos, y que los rusos inventaron la lucha de cadenas, y Nicolás Volkov dice que él es un experto en este tipo de lucha, pero yo quiero que Nicolás Volkov, al igual que el Profe, sepan, que yo en este tipo de lucha estoy invicto, y yo no pienso perder ese invicto en Carolina esta noche, sé que va a ser duro, sé que va a ser difícil, pero Nicolás Volkov, lo que me hiciste la semana pasada en Carolina, lo vas a pagar, y lo vas a pagar con creces, esta noche en el polideportivo, porque la forma de ganar esa lucha, es tocando las cuatro esquinas, consecutivamente, y yo no pienso tocar la última esquina, hasta que logre, darte dos o tres cadenazos, bañarte el sangre, y cuando, consiga la satisfacción que busco, entonces que voy a tocar las cuatro esquinas, porque Nicolás Volkov, la poca vergüenza que hiciste el sábado pasado, vas a pagarlo bien caro en el polideportivo esta noche. Campeones de lucha libre, el campeón mundial, y uno completo, Ricky Santana, es atacado, por la mosca de Fly. Bueno, ayer tenemos al repulsivo, Nico Santana, una persona desagradable, y una persona... Mire de Fly, se parece un poquito a usted. ¿Por qué pasó? ¿Vamos a las diferencias? Bueno, aquí está la mosca, batallando con Ricky Santana, quien es, quien se va a enfrentar esta noche, esta noche en Carolina, al profe, vamos a ver, si de hombre a hombre, el profe es tan bueno, como se pinta. Me imagino que el hombre soy yo, porque Nico Santana, con esa cola de caballo, y esa carita de... Bueno. Bueno, no lo voy a decir. Ahí está, tremendo, el golpe por parte de Ricky Santana. ¿Cómo usted va a decir que se parece a mí, yo con esta musculatura que tengo, y este cuerpazo? A lo mejor usted esta noche, a lo mejor su amiga, la monstra, la monstra, va a estar por ahí, la monstra Ripper. Va a ser su amiga de nuevo, ¿verdad que sí? Amiga, amiga de las dedos de la mano. Pero lo importante es... No, pero en serio, van ustedes a ser amigos de nuevo. ¿Qué voy a ser yo amigo de esa individua? Además, si quiere la Sasha, me voy a la esquina de ella. Wow. Si quiere mi servicio, voy a la esquina de Sasha. Profe, nada quiere saber de la monstra Ripper. Ahora de huracán Castillo. O sea, un buen muchacho. Ja, cuidado. Ahí está, Ricky Santana. Ese muchacho siempre decía que tenía buen potencial. Ricky Santana castigó con tremendo codazo a The Fly, la mosca, siendo aplastada, aquí se puede decir, por Ricky Santana. Va a buscar alturas y se va del caso al revés. Esta vez va a ser Ricky Santana quien va a intentar aplastar a la mosca de la tercera cuerda. The Fly es aplastado con una plancha tremenda. Hay que tratar de hacer eso conmigo. Ahí está la victoria. Porque con la condición que yo tengo... Para Ricky Santana. Lució impresionante el nene de la ajena Ricky Santana y esta noche usted tendrá que echar el resto, Profe. Cuídese mucho. No me impresiona por ahora, miren la condición que estoy. Profe, no me hable de condición Ricky Santana. Usted y él tienen una rivalidad por muchos años y esta noche va a ser candela pura en Carolina. En el evento estelar, encadenados, es el reto que ha lanzado el ruso Nikolai Volkov Russian Chain Match contra Carlitos. Carlitos tendrá que cuidarse en todo momento de tan peligroso oponente. Otro superencuentro que componen la cantería de esta noche, Giant Warrior. Nada menos que contra el monstruo La Máquina, Abdurah de Butcher, Profe. Y el próximo sábado en el Uriel de Bayamón por el campeonato universal Dino Bravo, el hombre más fuerte del mundo, reza Carlitos Colón. Carlos Colón, no pudiste escapar a tu destino. Tu destino es enfrentarte a Dino Bravo y caer derrotado. Porque tú sabes que el hombre más fuerte del mundo viene por ti, Carlos Colón, y va a acabar contigo. Será la próxima semana, el próximo sábado en el Uriel de Bayamón. Carlitos contra Dino Bravo por el campeonato universal y otro superencuentro pendiente a la prensa para más información. Información, Profe, y aquí públicamente ante las cámaras. ¿Qué va a pasar ahora con la Monster Ripper y ustedes van a hacer las paces? Dígame, siempre estoy con la curiosidad de saber. Que le pase por encima de lo que puede pasar y le escupa la cara. O sea que nada, no se van a juntar entonces. Si quiere la Sánchez, me voy con ella. Bueno, ya lo ha dicho el Profe, recuerden, atentos a todos los programas de los campeones de la lucha libre y a la prensa para más información. Yo veo la condición que tengo. Profe, ¿qué condición? Bueno, muchas gracias, amigos. La gente me confunde con... Buenas tardes a nombre del Profe, este delido de Amelia de Gustavinovich. La gente me confunde con Arnold Schwarzenegger. Mire, Profe, ni los zapatos de Arnold usted se los puede... Mire, mire nada más, la gente en la calle... Me dicen Terminator, el Terminator 4. El Terminator 4. Capitals for Promotion.